¿Qué onda racita? ¿Qué onda racita? Buenas, buenas, pinches tardes, buenos días todavía, no sé dónde anden. Estamos aquí ahora haciéndoles otro videíto más. Ahora estamos emprendiendo un pinche negocio nuevo, estamos emprendiendo una nueva, un nuevo camino, una nueva pinche aventura, ¿verdad? Entonces aquí, I'm going to ask for everybody's help, so we start selling cars now. I like cars a lot, in any, any fucking aspect. Ya se la saben, me gustan un chingo, lo que sea que hay que hacer con meetings, desmadre, arreglar, lo que sea, you know, fixing it. Destroying it, quemar llantas, poner llantas, todo el rollo. Entonces estoy aquí trabajando con un camarada mío y tiene muy, muy buenos precios en todos sus carros. Ando sudando, ando si no se si alcancen a ver porque andaba grabándoles aquí ahorita todos los pinches carritos que tienen. Tienen un montón, tienen otros carros que todavía no los tienen aquí. Los están mandando a poner bien al tiro para que queden bien, bien, bien pasaditos, bien listos. Pero les quiero hacer este videíto cortito, rápido, porque está haciendo calor. La verdad, este papirrito de azúcar se les está derritiendo. No, pero quiero hacerles este videíto para que vean los poquitos carros que tenemos aquí enfrente ahorita. Pero, en caso de que necesiten uno, tienes que llamarme, ¿sabes? Get at me, get at me, get at me, get at me, my fuckers. Get at me so I can get you a fucking car. I can get you in a new whip, ¿sabes? Para que anden bien pinches elegantes. Miren nomás. Les voy a dar la vuelta aquí para enseñarles un poquito los carros que tenemos aquí nada más el día de hoy. Ya saben, mucha pinche habladera, ¿no? Miren nada más. Tenemos este pinche bonito, Kairi, blanco, chiclaminoso, dijera que el vato. Les voy a enseñar un poquito más o menos los carros así rapidito para que los vean, para que los puedan apreciar. Este es un 2.0 turbo. Está muy chingón. Le voy a decir a la gente que nosotros vendemos todos los carros a precio de Hellsales. El vato que está aquí le vende a los dealers. Si ustedes compran aquí conmigo, ustedes van a recibir el precio que se les da a los dealers. So, that's right, brothers. That's right. That's fucking right. That's why I'm doing this. Because I know it is a good thing and I'd like to help my people out, you know. So, people, prices here with me is a dealer price. So, no va a haber como otro precio más de que el dealer le tiene que cobrar a ustedes ni nada de eso. Pues ahí vieron más o menos. Están muy grosos los carritos. Apenas estamos deshaciendo esto, pero yo se los voy a entregar impecablemente limpiecitos. Diren nada más, qué chingonería este pinche Carilax. Este Carilax. Limpiecito, limpiecito. Bueno, vamos a ver otros. Porque miren, aquí están unos, aquí están unos. Digo, nomás están aquí estos afuera. Hay otros, tienen otro lugar donde tienen más, pero la neta no puedo ir ahorita para allá. No está el señor. Pensamos que iba a venir. Pero mientras, les enseño este bonito pinche Audison. Está pasado. También está polviado, está polviado. Está muy grosín. Es una FI. Miren nada más, qué chingón se mira. Miren nada más, qué bonito se mira este carrito. La neta están... Están muy bien, están muy bien. Vamos a poner aquí para que se vean, miren. Este tiene bien poquitas millas y la neta está a un precio bien chingón. La neta, este carro está en una super ganga. Un camarada que también tiene otro negocio de esto de carros, acaba de deshacerse de uno y lo agarró por 45. Este está... Sí, está mucho, 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 mucho más barato que ese. También le platicé a mi camarada ayer de este. Y me dicen, no, no te la puedo creer. Y me dicen, that's right, buddy. I don't lie. These people is selling the cars like a... They do it, sell it to the dealerships, you know, because they got a... And they sell to dealerships. So when you buy in a dealership, literally it's because you buy a car from them. Straight up like that. Straight up like that. Miren, tenemos esta también, este jiki. Miren, miren, si no están bien pinches baratos, miren, guáchale. Cash, guáchale. Cash, guáchale. Están sucios, la verdad. No tienen esos gentes, este, o no sé la verdad. Pero el día que ustedes vengan aquí y todo eso, que lo calen y todo. Yo les aseguro que el día se lo van a llevar el carro súper impecablemente detallado. Bien limpio, bien brilloso, bien shiny. Miren, en otros lugares, en otros dealerships, miren, ¿a cuánto lo dan? Ahí está el papel, ahí está el papel, no miente, miren. Ahí se los voy a sacar para que vean. Miren, en otros lugares se los están dando a 10 mil, a 6 mil, a 12 mil, a 11 mil, más o menos. Aquí no, aquí no. Aquí les estamos quitando el precio ese y les estamos dando el precio este, miren. Son 2 mil dólares menos, es lo que el dealership se lo lleva de aquí. Se lo llevan, lo ponen ellos allá, le dan una limpiada, lo ponen, el vendedor se les arrima y le van a cobrar de 2 mil a 3 mil dólares más en ese carro. O sea que, vénganse para acá. Yo la neta, yo already know, people that know me, they know, I just try to help the people. I don't give a fuck about the money. It's just about the fun and help people. O sea, para cuando andan en la calle y me dicen, ese pinche vato me ayudó. Que a toda madre. You know, eso es like, for real. Bueno, tengo otros jales y tengo otras cosas que hacen dinero. Esto es, me gusta un chingo andar en los carros, miren nomás. Esta bonita BMW, está bien enterita, no le da falta nada. Quiero decirles que todos los carros estos se entregan bien revisados con sus 137 mil 422, 27 puntos de inspección. So, if you know what I mean, they check every single aspect in these cars. Every single aspect. Miren, miren, miren. It's on. Look at this beauty. Se mira bien, el aire jala bien al tiro. Lo tenemos aquí controlado para 60, en automático, el máximo. ¡Vámonos! Que aviente. Suena bien chingón el esterizón. Y vamos a ponerle aquí. A ver, yo. ¿Qué es eso? Ya ven. Jala bien, jala bien. Y le invita, echa el aire bien helado como debe de. Está bien limpiecita para la familia. Está a un precio también. De verdad, no me, yo, si me preguntan a mí los precios, yo no les voy a poner ahí. Ah, Jim Bass, no. Yo se los digo para que vayan y le digan a la vecina. Para que vayan y le digan a quien quieran. ¡Ey! Vimos una camioneta que está bien fregona. Está en este lado y está bien pinche barata. Sobre todo. Miren qué bonita. Para que vean, se traigan aquí la familia. No, hombre. Andan con estilo en una camioneta que les va a dar un buen rendimiento. Porque es de cuatro. Chingoncísima. Bueno. Aquí tenemos esta otra. Es un Jeep Cherokee. Esta también está muy bien. Está bien cuidadita. Uno que otro detallito hay por el uso. Pero pues el precio que les... Ya ni quisiera decirles el precio. Porque la neta van a decirme. ¡Ey! ¿Puedo ir en la tarde? Y yo en la tarde voy a estar bien ocupado. Y no quiero quedarles mal. Si quieren hacer una cita. Me hablan. 714-590. 597-9062. Me hablan. Nos ponemos de acuerdo. You know. We make an appointment. We come over here. We meet up. You buy me coffee and tacos. Y yo les enseño el pinche carro. How about that? How about that, my man. How about that? Vámonos. Mira nomás. Vamos a enseñarles esta también. Esta tal puro llavazo. Nada de fallas. Mira nomás. Bien limpiecita. Nada de fallas. Pielesón. Bien enterita. Try how. Try how. Vamos a prenderla para que vean. Que no hayan dicho mentiras. Mira nomás me subo. Aquí está la llave. Miren, 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 miren. No va a hacer nada de. Pum. Listo. Ahí estamos. Prendidos. Prendidos como bandidos. Ahí viene el aire ya. Bien helado. Trae su iconé. Trae sus sensores. Todo el pedo. Miren. Aquí trae para la música. Todo el cargador. Y todo el rollo. Viene bien enterita. Bien equipada. Lo único que yo dijera que le faltara a esta. Es un pinche que me cucks. Pero miren nomás. El aire. A ver. Ay, hijo de su. Me voy a quedar aquí. Está bien. Nunca lo nada fuera. Y aquí está bien fresco. Ay, es cold, es cold. Ay, racita. Pues este es el videíto que les quería enseñar. Nada más. No quería enseñarles. Yo sé que ustedes están muy ocupados. Esa es una nueva aventura. Que empezamos el día de hoy. Espero que les guste. Espero que me apoyen. I hope you guys like it. I hope you guys call me. I hope you guys ask me questions. If you regard this credit or anything. Les voy a poner una tarjetita. Donde es este. Para que sepan donde pueden encontrar el website. Porque pues este. Tienen website, ¿no? O sea, todo esto es legal. Pues es una compañía muy, muy. Es muy grande. Es una compañía que te dedican a muchas cosas. Entonces quiero que me entiendan que aquí van a encontrar los mejores precios. Que se van a encontrar en ningún otro lado. No hay ningún otro lado aquí en San Antonio. Yo se los aseguro. Verdad, el osito bimbo. Y si no que me castigue marinela. Pero miren. Les voy a enseñar. Como se llama aquí. Donde pueden encontrar toda la información en el web. Páchenle. Diamond Car Company. Pueden hablar ahí al 210-859-6880. Este es el número de la oficina. Aquí nos pueden encontrar. Aquí estamos localizados. Entre bandera. Culebra, perdón. Antes de llegar a Culebra. Y el 16-04. Exactamente la dirección. No me la sé. ¿Para qué les he hecho mentiras? Pero vayan ahí. Está en el website. Ahí está toda la información que ustedes más puedan necesitar. También está ahí. Si a ustedes les gusta un carro y quieren saber si pueden aplicar. Si califican y todo ese rollo. No hay ningún pedo. Ahí en el website. Se van y ponen todas las informaciones. En den pum papacito. Ya se hizo la machaca. Yo me llevo otro día. La computadora me va a avisar a mí. O más bien al gerente de ventas. Ay, Dios mío. Ese vato va a checar. Les va a hablar. Les va a decir. ¿Sabes qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a platicar. Y vamos a acomodarnos en el mejor precio para ustedes. Sin duda alguna. O a lo mejor en un carro que ustedes estén necesitando. ¿Sabes qué? Ayúdame a conseguir una camioneta así. Un carrito así. Tengo una Silverado por ahí, raza. Que le digo que esa ya la fuimos a ver ayer. Está. No me la van a creer. Es un solo dueño. Nomás que no tengo fotos. Ahí subí unas fotos. O sea, quieren ver ahí el canal. Texas Car Meets. Ahí estoy subiendo. Ahí voy a subir un poquito más de información. Y también en el Instagram voy a subir más información de la venta de todos estos carros. O sea, quiero ser partícipes de esta gran aventura que tengo el día de hoy. Así que ya se la saben. Un besote a todos. No se me despeguen. Nos estamos viendo en las meetings. Help everybody safe around Texas. Don't forget. We all love you. You gotta love everybody motherfuckers. Ay un besito. Mua.